Muy buenas noches, mi nombre es Carla Musqui y así comienza como cada domingo, Panorama. Esta noche el problema del Rolex continúa. Un experto identifica otro lujoso reloj cuyo valor es de 18 mil dólares en posesión de la presidenta Dina Boluarte. Además, encuentro con Nicanor Boluarte. El hermanísimo pasea por su barrio con amigos que también consiguen trabajo en el Estado. Y también protesta y drama en Asia. La guerra de vecinos que pagaron cientos de miles de dólares por unos departamentos que están a punto de rematarse. Ya lo sabe, esto y mucho más, solo primicias exclusivas aquí en Panorama. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Entre balas, droga y muchísimo peligro, Luis Vargas y Walter Jiménez ingresaron a los negocios fachada de las bandas más peligrosas de Lima Norte. Negocios que por fuera parecen legales, pero en realidad por dentro son trincheras de mafia, de sicariato, extorsión y prostitución. La nota. Estamos ingresando a un bar clandestino en estos momentos. Se han escondido, han cerrado las puertas y en flagrancia están ingresando a este lugar. Agarrar los desprevenidos es el factor más importante en un operativo. Encomendarse a la muerte es un acto obligatorio de estos sujetos. Tenemos aquí una especie de altar en este cuarto. Tenemos a la Santa Muerte. Le han puesto un dólar, le ponen tragos, le ponen algunas ofrendas. Dinero, le prenden velas. Incluso aquí hay una bala. En estas calles se desarrollan delitos tan inhumanos como la trata de personas, hasta los abusivos, usureros y despiadados prestamistas del gota a gota. ¿Cuánto dinero tienes ahí? Por ahí 25, 25 mil soles. Creo, 25 mil soles, creo. ¿En qué trabajo usted? Ah, en la cobranza. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cómo se llama? Pues en Colombia le están impulsando a gota. ¿Gota, gota? Y acá en Perú le hicimos extorsión. Aquí es donde el crimen organizado ha convertido hostales, departamentos, condominios en oficinas del delito. El señor se llama Nader Alcala, Giancarlo David, de nacionalidad venezolana. Hemos encontrado una máscara, al parecer del juego del calamar. Usarían los delincuentes, los raqueteros, se los pondrían para, digamos, evitar ser reconocidos. Esta noche, en Panorama, sea testigo del minuto a minuto del recorrido por las calles del corazón de la zona norte de Lima. Aparentemente, floridón de cocaína. ¿Cocaína? ¿Y eso que está en la bolsita? ¿Son todos cocaína? Sí, para mí, esto hago, prepáramelo. Una zona golpeada por la criminalidad organizada, que deja sangre, dolor y lágrimas a su paso. Es un uniforme característico que usan los serenos en este distrito, casco, pechero anti-impacto o los llamados Robocop, escudo y una vara para combatir al crimen organizado. ¡Paso ligero! ¡Paso ligero! Sería uno de los hostales que se ejercería la prostitución y, sobre todo, la trata de personas aquí en el distrito de Comas. El olor a cigarro, alcohol, suciedad y otras cosas nos da una no tan grata bienvenida. Esto comprobaría que no es un hostal, sino son cuartos donde alquilan a personas que después de cometer sus delitos se vienen aquí a esconder. ¿Dónde eres? Sí, vivo aquí, de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Desde cuándo están acá? Ay, tengo yo cinco meses. ¿Quiénes, cómo han llegado acá? ¿Quiénes les han traído? Bueno, yo ando sola, me vine para acá sola. Y ella también vive sola aquí, pues. La policía y el grupo de serenos de la municipalidad de Comas, en una de las habitaciones, encontraron un altar de la Santa Muerte, al mismo estilo de las temibles y despiadadas mafias mexicanas. Tenemos aquí una especie de altar en este cuarto. Tenemos a la Santa Muerte. Le han puesto un dólar, le ponen tragos, le ponen algunas ofrendas, dinero, le prenden velas. Incluso aquí hay una bala. Walter, mira, Santa Muerte. Cuando compras a la Santa Muerte te dan esto para bañarla, para que ella, para conjurarle esas cosas. Cuando hablamos de conjuro, hablamos de invocar a una maligna divinidad. ¿Qué significa, para entender un poco, adorar a la Santa Muerte? Cuéntame, ¿qué significa? O sea, cada quien tiene su creencia, pues, ¿verdad? Así como ustedes creen aquí en el niño, ¿cómo? En el niño de los milagros, en otras virgencitas, así mismo ella es una virgen. ¿Cómo crees en la Santa Muerte, en el diablo? Cada piso de este hospedaje confirma que esto es un verdadero cubil criminal. Estos son los hoteles que abundan en varios puntos de la zona norte de Lima. Hoteles fachada, pero en realidad son guarida de delincuentes y de personas que se dedican a la trata y extorsión a trabajadoras sexuales. Y este cuarto es un ejemplo de ello. Delincuentes que después de golpear, asaltar, matar, vienen aquí a celebrar. Botellas de cerveza, cocaína. Tenemos acá los famosos sobrecitos de pasta básica. Y acá tenemos una especie de hierba que sería marihuana. Estas motos lineales que están acá se presumen que es de los delincuentes que se hospedan acá. Y hoy la policía va a hacer su trabajo correspondiente con las pericias que corresponden, con la placa y la carrocería. A partir de ahora, si usted le alquila un espacio a delincuentes, a mujeres explotadas, a personas que se dedicarían a la trata, ¿usted está siendo cómplice? Yo no soy ninguna cómplice, o sea que yo no puedo alquilar una habitación y vivir sola. Usted no puede alquilar si es que no revisa los antecedentes de la persona y no pide los documentos de identidad que ninguno tiene. Los condominios no son exentos de la presencia de estos criminales. La ley se ha establecido que aquellos que también alquilan también van a perder hasta sus casas, así que desde acá tienen que entender. No se confunda, las fiestas de bandidos extranjeros y nacionales han tomado un nuevo matiz. Todo a puerta cerrada. Estamos ingresando a un bar clandestino en estos momentos. Se han escondido, han cerrado las puertas, han tirado gas, una especie de gas, para evitar que los serenos y policías continúen con el operativo. Hay que retirarnos, Walter, un poco, hay que retirarnos. Pero este matiz tiene un agregado especial, una salida, un escape muy bien utilizado por estos sujetos durante el operativo. ¿Por qué lanzas las pimientas? Pero si no hay nadie saca, maestro. No hay nadie saca. ¿Ya lanzado? Está fuerte, demasiado fuerte. Trancar la puerta y lanzar más de una vez gas pimienta les dio tiempo suficiente para escapar. Muchos de los serenos se ocultan el rostro. Según nos han indicado, tras los constantes cierres de diversos locales, las amenazas de muerte no cesan. Son las dos de la madrugada en punto y mientras recorríamos diferentes calles de este distrito, nos avisaron que en las faldas de la gruta de Santa Rosa de Lima hubo un asesinato. Todo apunta a un ajuste de cuentas. ¿Me comentó, hermano, me están llamando, amenazando, extorsionando? No, nunca me dijo nada. No me comentó nada. Nunca me dijo nada al respecto de eso. En estos últimos días lo vio preocupado. Estaba un tranquilo. Un día inclusive estábamos haciendo limpieza ahí en el segundo piso. Definitivamente esto es un tema del sicariato, que su trabajo es definitivamente de este ministro del interior, que no nos sentimos representados. Nos enfrentamos a organizaciones criminales despiadadas, capaces de matar frente a la propia familia, incluso a imágenes religiosas. Lugares como estos se han multiplicado en distritos como Comas y otros distritos de Lima Norte. Por eso la policía y las autoridades trabajan siempre vigilantes para cada semana o cuando haga falta salir y golpear estos lugares que albergan a la criminalidad. Y en otros temas, esta semana la policía le dio un duro golpe al corazón de la banda criminal Los Pulpos, dedicada al secuestro, tortura, extorsión y sicariato en el norte del país. Luis Vargas y Richard Mandujano nos muestran imágenes realmente impactantes del más reciente operativo en busca de la caída del cabecilla de la organización John Cruz Arce, conocido como El Monstruo. Golpe al corazón de una de las peores organizaciones criminales del Perú, Los Pulpos. Su bastión, el distrito del porvenir. Hasta allí se movilizaron grupos especiales de la Policía Nacional con la única consigna de cazar vivo o muerto a Johnson Smith, Cruz Torres, el líder. Se tenía previsto intervenir cuatro inmuebles, pero también se intervino en los lugares aledaños. Cada vivienda revelaba un abanico de sorpresas. Hemos descubierto todas estas caletas, en las cuales hemos encontrado 61 cartuchos de dinamita y armas de fuego. Desde las alturas aledañas a los objetivos, francotiradores esperaban la orden para presionar el gatillo. Antes, los stickers eran un ejemplo fatal del dominio delincuencial de Los Pulpos. Ahora, cada vivienda en El Porvenir tiene un adhesivo, un distintivo con el escudo de la policía, que representa la lucha frontal contra el crimen organizado. Los tenemos bien identificados, sabemos que en algún momento los vamos a tener acá con su overol rojo, ingresándolos al penal del milagro. Todos los detalles de la incursión de 300 policías con el dedo en el gatillo. A la base de operaciones de la sanguinaria organización criminal Los Pulpos, esta noche en Panorama. 3 de la madrugada es la hora elegida para golpear. Las casas de seguridad de Los Pulpos estaban ubicadas. Varias, varias unidades élites preparadas y el dedo en el gatillo, abatir un pulpo si es necesario. Una orden que se tenía que cumplir sin dudas ni murmuraciones. Por fuera, las casas parecen individuales, pero por dentro están conectadas unas a otras como ratoneras. Todo un plan diseñado para escapar. Dentro de una vivienda que tenía como fachada un centro de confección, la policía encontró dinamita. En el patio, una caleta se descubrió con 61 cartuchos de dinamita. En uno de los cuartos, decenas, decenas de metros de cable de detonador. General, ¿es la primera vez que se golpean objetivos reales como las casas de seguridad de Los Pulpos? Con la contundencia que se ha dado en esta oportunidad, yo creo que sí. Los delincuentes tenían varios recortes de periódicos para estar al día. Además, imágenes de integrantes de Los Pulpos fallecidos. Y un lema que resume lo que realmente es esta familia criminal. Me decían que andar en la calle era una perdición. Ahora, por eso, me doy cuenta que tenían razón. Al mismo estilo, los grandes capos de la droga mexicana aparecían en cada vivienda, grutas y gigantografías del patriarca de Los Pulpos, el hombre que en los años 90 fundó esta despiadada y brutal organización criminal. Conocido como Pulpo Mayor, el padre, el patriarca Teófilo Cruz Álvarez era el líder supremo. Las balas no se lo llevaron, sino el COVID en el 2020. Sin embargo, su linaje delictivo continuó en sus hijos, los hermanos Miller Milton Eddy y John Smith Cruz Arce. John Smith Cruz Arce fue el último y el hijo elegido de Teófilo Cruz para tomar las riendas de la organización. Hoy está preso en el penal de máxima seguridad de Chayapalca. Pero antes de caer, crió a su propio hijo con casi su mismo nombre, Johnson Smith, la tercera generación, y lo hizo el líder actual de Los Pulpos. Por eso la policía busca hoy al joven Johnson Smith Cruz Torres, el hijo de John y el nieto de Teófilo, quien a su solo 26 años maneja los tentáculos criminales de toda la organización y ya tiene una condena de cadena perpetua. Él está incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, 75 mil soles a cambio de datos relevantes que permitan a la policía ubicarlo y capturarlo. Según la policía, el último intento de secuestro ha sido ideado y perpetuado por miembros de Los Pulpos, aliados con otras organizaciones. Han logrado estrechar vínculos entre ellos y repartirse algunas zonas para el tema extorsión. Hoy, los tentáculos de Los Pulpos llegan a Lima y a varias ciudades de la costa y sierra peruana. Tienen presencia en la frontera con el Ecuador y han puesto en jaque a la capital chilena. Hoy, el rubro criminal que más poder les da es la minería ilegal y el secuestro. Dos mujeres encargadas de la protección y cuidado de las casas de seguridad fueron detenidas. Una de ellas es Rocío del Carmen Perea Sánchez. La otra persona que fue intervenida fue Rocío Sánchez Carrión. La primera, miembro principal. Y la segunda, con un rosario de viajes a Chile. País que ha ordenado también cazar vivo o muerto a Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo. Cada día que pasa, Johnson Pulpo se siente acorralado. Solo es cuestión de tiempo para que al fin, uno de los criminales más sanguinarios de la última década termine preso o muerto. ¿Son 11? Esta vez, por ejemplo... En la región La Libertad se instauró el estado de emergencia justamente para tratar de restablecer el orden, la seguridad, sobre todo la tranquilidad y la paz social. En una región convulsionada por la delincuencia y la criminalidad. La policía está tras los pasos del cabecilla de esta banda que aterroriza a todos los trujillanos en especial. Esperamos por el bien de todos que muy pronto este delincuente esté tras las rejas. Vamos ahora a otra historia. Las mafias de extorsión ya no solo están detrás de bodegueros, comerciantes o negocios con locales físicos. Hoy han puesto los ojos en influencers y tiktokers que monetizan sus redes sociales. Brian Matías y Richard Mandujano nos traen historias de jóvenes que temen por su vida. Y en algunos casos están a punto de dejar el país. La nota. Lo que lleva en esta maleta son miedos y sobre todo impotencia. No es un viaje de ensueño, sino todo lo contrario. Se trata de una pesadilla hecha realidad que jamás pensó vivir. Que me estoy yendo en contra de mi voluntad. Porque me estoy yendo obligada. Me veo en la obligación de yo irme. Lo más probable es que usted no reconozca a esta jovencita. Y ese precisamente es su principal objetivo. Lentes y atuendo oscuro. Pues mientras más desapercibida pase, más segura se siente. Un look completamente distinto al que utilizaba en sus redes sociales. Agárrate los cienzos. Agárrate los cienzos. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Fiorella Viteri Torres trabajó esforzadamente y logró ser una joven influencer de solo 24 años. Pero ha tomado la triste y durísima decisión de abandonar el país. Esto por las amenazas de muerte que ha venido recibiendo en los últimos días. Porque tengo miedo que me maten, simplemente prefiero agarrar, parar absolutamente todo lo que tenía planeado, porque tenía muchísimas cosas planeadas en tema de trabajo. Agarrar mi maleta e irme, nada más. Por las constantes extorsiones también que estás teniendo. Por las constantes, perdón, constantes extorsiones que vienen de estas personas, dicho sea de paso, pero por las pruebas, por las amenazas, por absolutamente todo, pues lo mejor creo yo que es agarrar mi maleta e irme. Para Fiorella, solo existían dos posibles situaciones. O se iba del país, o terminaba asesinada en las siguientes semanas. Los detalles, esta noche en Panorama. El infierno de Fiorella Viteri comenzó a arder con el atentado de su camioneta. En aquel día, su vida cambió por completo. No solo por el miedo de ser asesinada en cualquier momento, sino porque pasó de ser una figura pública con más de un millón de seguidores a la completa clandestinidad. El mundo se puso al revés. La víctima escondida y el extorsionador libre por las calles. Y lo único que hice fue salir, agarrar una maleta y salirme de mi casa. En un momento, estoy en un lugar donde nadie sabe. El plan inicial de Fiorella era esconderse por unas semanas hasta que las autoridades atrapen a los autores del atentado contra su camioneta y las amenazas de muerte. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como ella esperaba. Estoy desesperada. No sé exactamente qué hacer porque siento que mi caso no está avanzando por más pruebas que he presentado. No le dan la importancia al caso. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que me hagan algo, que atenten directamente contra mí. O sea, que me pueda pasar algo a mí para que recién quizás quieran investigar o quieran reaccionar. Ni escondida se sentía segura. Lo siento que en cualquier momento, por más que estoy escondida y que nadie sabe dónde estoy porque nadie sabe dónde estoy, yo escucho el más mínimo ruido de una moto, de un carro. Veo un carro polarizado, veo gente y estoy atemorizado. Estoy mal. Imagínate que te digan que te quieren matar, ¿cómo estarías? La carrera de cinco años como creadora de contenido que logró cimentar se acabó literalmente en menos de una semana. Para Fiorella es imposible, al menos por ahora, volver a las calles y grabar estas tan entretenidas secuencias que hicieron que gane una avasalladora popularidad en las redes sociales. ¿Esta es tu culpa? Ah, ¿es que por qué vienes aquí a hacer estas cosas, pues? Ah, es mi culpa. Obviamente. ¿Viste el problema? Mira el monje que genera. Mira la mierda. ¿No has visto cómo se está en la mierda? A ver, ¿esto te gusta? ¿Es mi culpa? Es tu culpa. Es mi culpa. De ser una TikToker con cientos de miles de seguidores. Que se siente que tu ex se haya bajado un bebé que no era tuyo y era su ex. Y te hizo creer que era tuyo. ¡Ale, ale, ale, ale. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale. Eso fuerte, ¿ah? Irónicamente se va del país completamente sola sin que siquiera un familiar se despida presencialmente de ella. Y así como me lo estaban viendo, pues efectivamente me voy sola, nadie sabe incluso a dónde me voy, ni eso, más que nada. No he tenido que venir sin nadie para que tampoco, pues, no sé, siga a alguien o a familias cercanas. Simplemente me despedí por celular y listo. Agárrate los cienzos, agárrate los cienzos. El dejar todo lo que ha logrado para evitar que la maten parece ser un altísimo precio teniendo en cuenta que existen autoridades que en teoría luchan contra la inseguridad que azota el Perú. Me siento mal, temo por mi vida, siento que en cualquier momento me pueden hacer algo y de alguna u otra manera tengo que tratar de ser tranquila como para pensar y poder, ¿no? Pensar un poquito mejor las cosas y sobre todo, como me dice mi familia, para yo poder estar bien y que no estaré en peligro. Pues no encerrada tampoco hago nada más que desesperarme y lo mejor al menos por un tiempo determinado, pues, irme de acá. El miedo más grande de Fiorella al dejar el Perú es que su caso quede archivado en el olvido. Y que cuando regrese, si es que así lo hace, vuelvan a amenazarla y atentar contra su vida. Y así se genere un círculo vicioso de nunca acabar. Dejo el país, dejo mi familia, dejo mi trabajo, dejo muchísimas cosas, muchas oportunidades, pero creo yo que la vida se trata de eso, de retos y simplemente, pues, para adelante como el elefante irme, pues, ya... Desde ahí ya tendré que hacer un seguimiento en cómo va el caso acá, pues, no espero que, a ver, yo tome este vuelo, no me dejen en stand-by, por así decirlo. En este momento, Fiorella ya se encuentra en el extranjero con mucho miedo, pero viva, que es lo más importante. Las amenazas solo quedaron en eso y en el atentado contra su camioneta. Pero en algunos casos, las amenazas se concretan en atentados directos contra las víctimas, como lo ocurrido con la cantante de salsera Vanessa Soto, quien literalmente está viva de milagro y viene siendo atendida en este centro de salud. Lamentablemente, su pareja, un suboficial de tercera de la Policía Nacional, no corrió con la misma suerte. La madrugada del viernes, la cantante y salsera Vanessa Soto, más conocida como la Chinita de la Salsa, sufrió un atentado cuando salía de una presentación en este local de Los Olivos. La Chinita de la Salsa saltaba entre las redes sociales y los escenarios y eso precisamente la condenó. Las cámaras de seguridad captaron como en cuestión de segundos a las 12 y 39 de la madrugada, esta camioneta en la que iba la Chinita de la Salsa y su pareja se detiene debido a la congestión vehicular. Casi de inmediato aparece en escena un sicario, quien dispara a matar. La primera reacción del conductor fue escapar del ataque, pero un disparo en la cara, lamentablemente, acabó con su vida. La Chinita de la Salsa, por su parte, terminó con el dedo destrozado, producto de un disparo. Otra ironía en este reportaje es que el asesinato, mire bien, se dio a escasos metros de un módulo de seguridad, en este caso del Distrito de Independencia. La Chinita de la Salsa ya se encuentra estable, mientras que los restos de su pareja vienen siendo velados en su vivienda de San Martín de Porres. Pero, ¿qué es lo que sucedió realmente en este caso? De acuerdo a fuentes policiales, en los últimos días habrían estado extorsionando a la salsera, incluso con amenazas de atentar en contra de su pareja. El éxito de tiktokers, cantantes y artistas, además de fama, parece también atraer la delincuencia. La salida para ellos, lamentablemente, se encuentra en el Jorge Chávez. Es inaudito realmente que peruanos tengan que dejar su patria por miedo a la delincuencia, por miedo a la extorsión. Hemos expuesto en este reportaje la historia de una peruana, en este caso de Fiorella Viteri, pero ella podría representar muchas historias más de peruanos que se sienten amenazados por estas bandas criminales que le siguen los pasos a peruanos emprendedores, a personas que empiezan a surgir de manera orgánica, natural, con su trabajo y de pronto se ven extorsionados por delincuentes. El año pasado yo recuerdo que el Estado anunció medidas para combatir la extorsión, sobre todo, pero a todas luces estas medidas no estarían dando resultados, porque así como Fiorella Viteri, muchos otros peruanos se van, toman su avión y se despiden de su país por miedo, por temor. El testimonio que ella ha brindado a Panorama también lo ha brindado a las autoridades y como hemos escuchado, Fiorella Viteri no ha recibido el apoyo que debería recibir cualquier peruano que se sienta de alguna manera en peligro. Recuerden ustedes el caso de Paolo Guerrero, cuando denunció que una banda criminal lo amenazaba en medio de esta negociación con un club deportivo que lo quería llevar a Trujillo. Ahí sí todas las autoridades salieron a brindarle su apoyo. En el caso de ella, nadie la ha respaldado. Bueno, también nos informan que en breve, en unos minutos, el Premier Gustavo Adriancen dará un mensaje sobre temas de coyuntura nacional. Hablará del Rolex de la Presidenta, de qué otros temas se podría referir. Y justamente, hablando de Rolex esta semana, la Presidenta Dina Boluarte rompió su silencio para hablar sobre el problema de este lujoso reloj. Pero lo que dejó fue más dudas que respuestas en medio ya de una investigación fiscal. En esa línea, ministros de su gobierno la defendieron sin saber, parece, la verdad, porque cada uno dijo lo que se le ocurrió. Hasta el momento, la mandataria no explica cómo adquirió él o los relojes marca Rolex, que según la mirada de expertos, no son uno, ni dos, ni tres, serían cuatro. Pero los Rolex que Boluarte se agarra ha dejado ver en sus distintas actividades oficiales. En la cabecera de una mesa en plena campaña electoral, la Presidenta Dina Boluarte entonaba el himno de la mujer andina. Solo por verte mujer andina, de donde van, no sé, caminando, solo por verte mujer andina. Mujer andina, vengo a cantarte. Era mayo de 2022. Boluarte aún no probaba las mieles del poder. Tampoco se dejaba ver con prendas de lujo, joyas ni relojes. Llevaba blusa blanca, sombrero rojo con el logo de lápiz y en la muñeca izquierda apenas se ponía un colet de pelo. No, no le vi ningún reloj. No le vi ningún reloj. Hay algunas fotos en las que se puede apoyar lo que le estoy diciendo. Ni anillos, ni pulseras, ni reloj. Con las manos limpias. Aquel 7 de diciembre de 2022 entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio de 2026. Siempre, siempre con las manos limpias. Siete días se tomó la jefa de Estado, Dina Boluarte, para hablar del problema que representa el Rolex en su gobierno. Nos supo explicar por segunda vez cómo adquirió uno o más relojes de miles de dólares en el tiempo. Y en cuanto permita la agenda que ya tenía yo programada, trabajo de aquí en adelante, estaremos asistiendo a la fiscalía con la verdad, como siempre he dicho. No le corro a ella porque la tengo en mi ADN. Pude identificar un nuevo modelo que es igual, un Dayjust, pero en esta ocasión con este tipo de brazalete, que es el brazalete oíster. ¿A qué imagen te refieres? A esta imagen puedo ver de que el reloj. Digo que es otro porque es el único que he visto con este tipo de brazalete. Luego, si te das cuenta, el bisel está de diamantes. Pero tiene la característica igual, por el brillo que se ve, el número romano, las seis a las nueve, también lo tienen diamantes. La imagen analizada por David Zun fue extraída de una actividad oficial celebrada hace menos de dos meses, el 31 de enero de 2024. Dina Boloarte recibió el saludo del cuerpo diplomático mientras dejaba ver en su muñeca una fina joya cuyo valor en tienda es de 18 mil dólares y en el mercado de segunda mano, por ser joyas que se evalúan, 23 mil dólares. Se trata, según Zun, de otro reloj marca Rolex, de acero inoxidable y bisel de 36 milímetros con incrustaciones de diamantes y los números romanos 6 y 9, también con puntos de diamantes. Rolex no usa cirjones ni charoski, es diamantes. ¿Cuántos diamantes lleva este Rolex? Yo creía que más de 30 diamantes pequeños. No son muy grandes, pero siempre le aumentan el valor al reloj considerablemente. Invitada de honor en la ceremonia de inicio del año judicial 2024, Dina Boloarte parece que también quiso dar la hora usando este Rolex engastado de diamantes. Pieza única de fabricación suiza que según Zun se convierte en el cuarto Rolex en poder de la mandataria. El modelo es uno, que es el obíster perpetuo, el de ellos, pero en versiones, cuatro. Son el de oro amarillo con una correa de cuero. Luego el de acero con oro, que le llamamos combinado, es un de ellos también, de 36 milímetros, con las características del número romano de las 6 a las 9. Uno que también lo tiene con el otro tipo de brazalete, el jubile tejido. Tiene el bisel de oro blanco pequeño y los números con puntitos de diamantes. Y el cuarto es igual, un de ellos con el brazalete oíster. Con los números con diamantes en el 6 y en el 9 romanos también y con brillantes en el bisel. Chainanispa, Cuscan y Amcaso. Amasuaspa, sin robarle al pueblo peruano. Y esta presidenta no le está robando un solo sol al pueblo peruano. La hora de Dina Boloarte parece estar por llegar con las investigaciones en su contra. Esta semana la fiscalía solicitó documentación sobre los gastos y relojes de la presidenta, mientras que en el Congreso se alista una moción que busca vacarla. Desde este lugar que es la Casa de Gobierno y como... Vamos rápidamente con el mensaje del Premier Gustavo Adrián Sen. El Ministerio Público, y asimismo, ha presentado un peritaje de parte en el cual se deja evidenciado que no existe desbalance patrimonial en sus ingresos y egresos. La misma conducta a la que me he referido se ha replicado con el inicio de las indagaciones preliminares respecto a la presunta existencia de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración jurada dispuesta hace muy pocos días ante el Ministerio Público. En adición a lo expresado, deseo informar además que respecto del vehículo al que se hace referencia en la nota periodística publicada el día de hoy en un medio de comunicación escrito, este fue adquirido el año 2019, cuando la presidenta era una ciudadana que no ejercía función de representación alguna. Si bien ese vehículo fue adquirido al contado, es fácil comprobar que por el monto este fue adquirido íntegramente con los ahorros familiares de la época. Al respecto, permítame informarles que en los procesos de verificación que realizó la Contraloría General se ha descartado cualquier posibilidad de existencia de un posible desbalance patrimonial. refiriéndome a los vehículos precisamente, quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar las razones por las que un vehículo de la Guardia Personal de la Seguridad del Estado asignado a la señora presidenta fue ubicada en el distrito de Asia, al sur de Lima. Compatriotas, la señora presidenta es la única funcionaria pública que está obligada como jefa de Estado por su seguridad personal a trasladarse en vehículos oficiales para realizar todas y cada una de sus actividades sean oficiales o de carácter personal. Respecto de las cuentas del Club Departamental Apurímac, debo de informar que no tiene por qué llamar la atención que se trata de una cuenta mancomunada pues esta es una práctica común en ese tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro que por razones de organización, por razones administrativas e incluso por razones de seguridad estas cuentas se mancomunan entre el presidente y el tesorero u otras personas que designen la asociación. Hecha esta precisión amablemente me permito invitarlos a realizar un simple ejercicio aritmético con el cual podrán comprobar que en el supuesto que la cifra referida sea exacta esto no representa en un periodo de 7 años más que 10.000 soles, 10.000 soles mensuales si aquello se tiene en cuenta que sirve como un mínimo ingreso para atender gastos corrientes de la entidad como es un club departamental. Es además importante precisar en este punto que los ingresos del referido club provienen como en todos los casos de este tipo de asociaciones, clubes departamentales de las cuotas que mensualmente aportan sus asociados de los alquileres que eventualmente realice el club de sus salones u otros espacios y por supuesto de las concesiones que brindan a restaurantes o negocios de esa naturaleza. Así es el caso al que me estoy refiriendo cuando hablo del club departamental Apurimac. Bueno, hemos escuchado la palabra del premier Adrian Sen Gustavo Adrian Sen como hemos visto sigue hablando de las cuentas y de los ingresos en torno a la presidenta Irina Boluarte pero no responde nada sobre el Rolex hasta ahora y esta es una historia que ya tiene dos semanas vamos por eso a seguir viendo la nota del cuarto Rolex identificado por un especialista en la nota que presentamos a continuación. Desde este lugar que es la casa de gobierno y como congreso tienen total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante no le temo a las vacancias. Sin la exactitud ni la fiabilidad de un Rolex el premier Gustavo Adrian Sen y otros ministros de Boluarte salieron a defenderla con un errático bombardeo como una misión suicida. Yo considero que si no hay desbalance que si no había obligación de declarar de manera detallada esto confío que agotadas estas indagaciones preliminares que ha iniciado el Ministerio Público esto se ha archivado de manera definitiva. Es una diferencia entre fake y réplica. Yo cuando fui a China me compré uno que era réplica que son más parecidos al original. Jania Pérez de Cuellar la expresidenta de Indecopy quien se supone siempre persiguió la piratería y hoy ministra de vivienda también denunció una venganza política. ¿Quién está detrás de esto? ¿Esto es una venganza? ¿De quién? ¿De Alberto Tarola porque lo sacaron? Yo creo que eso es lo que ustedes medios de comunicación tienen que investigar. Y ante el Ministerio Público quien por cierto ya me notificó estaré como siempre diciéndole la verdad no solo al Ministerio Público sino al Perú en general. Estas son las tarjetas que debería presentar la presidenta para saber cuándo fueron comprados sus Rolex. En el mundo de la relojería de alta gama los coleccionistas guardan secretos para conseguir y conservar cada pieza de la marca Rolex. Mayimay, peruana radicada en Estados Unidos envió a Panorama fotos de las tarjetas que identifican la compra de cada reloj cuyo precio sigue subiendo incluso fuera de tienda. Así es Carla, efectivamente los relojes Rolex nunca vienen solos y de hecho cada uno tiene digamos una huella digital que es un número de serie que está grabado aquí en el reloj. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Justamente en la caja porque siempre te viene el set completo tenemos ese convertimiento de acá arriba donde no solamente tenemos el manual de instrucciones sino que también tenemos esa especie de tarjetero donde te viene la garantía y también su tarjeta de autentificación digamos que es como su DNI algo por el estilo. La tarjeta que se entregaba hasta antes de 2022 muestra el número de serie de fabricación con ocho dígitos y el número de modelo en la parte de atrás se indica dónde, a quién y cuándo se vendió. Te puedo mostrar Carla aquí en mis manos estas dos tarjetas esta es la nueva la que se comenzó a implementar desde el año 2020 al año 2021 que es bastante sencilla donde tenemos el modelo el número de serie y también la fecha donde se vendió ese reloj. En este caso vemos que es el 7 del 4 del año 2021 pero en el caso de la antigua tenemos incluso más información ¿no? Acá podemos ver no solamente el número de serie que está tapado por medidas de seguridad ya sabemos que esta es la guaya digital aquí también tenemos el modelo que ustedes podrían incluso googlear y averiguar a qué reloj le corresponde esa tarjeta y en la parte posterior también teníamos dónde se vendió este reloj a quién se le vendió y también la fecha. En este caso este reloj fue vendido en el año 2017 pero en realidad no importa qué tarjeta tengamos siempre vamos a tener la fecha bastante clara en ambas. La fecha de venta es muy importante en las investigaciones que ya comenzó la fiscalía para determinar cuándo y con qué dinero la presidenta Boluarte compró uno o más Rolex. Con Rolex en mano pero sin muñeca política la presidenta Boluarte ha dejado que el problema crezca hasta el infinito y su gobierno se debilite cada día que pasa peor aún con amigos que lejos de ayudar dirigen sus aviones hacia una muerte segura. En primer lugar que la presidenta es profesional en segundo lugar ha trabajado más de 30 años ¿no? Y posiblemente podría podría demostrar que lo que lo que ha mostrado lo puede lo puede demostrar que son recursos ilícitos puede demostrar que son recursos ilícitos y es lamentable es lamentable que ahora se esté utilizando que una persona utilice un reloj hacer política y golgarse hacer política y lo peor hacer daño a la población. Con estos amigos ¿para qué necesito enemigos? Y como congreso tienen total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante no le temo a las vacancias. A un año y tres meses de gobierno la vacancia contra Dina Boluarte es un escenario político que hoy considera su oposición más enconada del congreso y aún le llueve sobre el mojado. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera publicado hoy en el comercio reportó que Dina Boluarte Segarra recibió en sus cuentas más de un millón de soles de origen desconocido entre el 2018 y 2022. y dos. Nos vamos caminando solo por verte mujer andina nos vamos caminando solo por verte mujer andina zapateo de radio ella misma lo ha declarado ante cámaras para la televisión nacional no tenía ni para los pasajes dice Dina entonces el combustible lo cargó siempre el señor Chimabucuro los hoteles los pasajes las comidas ¿no? otro tipo de gastos como lo de la terma pero ella en todo momento decía que no tenía dinero entonces yo tengo que creerlo o sea yo nunca he visto que abra la billetera y saque un billete para pagar algo el Rolex seguirá marcando las horas de este gobierno que parece vivir en crisis perpetua la presidenta Dina Boluarte ha señalado que ni bien la agenda se lo permita asistirá a la fiscalía para contar la verdad verdad a la que no ha querido referirse públicamente como hemos visto en la nota hay maneras de demostrar cuándo y dónde se compró él o los relojes marca Rolex identificados a la fecha pero Boluarte prefiere la reserva precisamente esa reserva le ha generado gran inestabilidad a su gobierno Dina Boluarte debería si puede rendir cuentas al país sobre unas joyas que representan una burla en una nación con tanta pobreza y desigualdad vamos a otro reportaje un encuentro esta semana tuvimos un encuentro con Nicanor Boluarte el hermano de la presidenta fue un equipo de panorama en la búsqueda de respuestas a una serie de reportajes que señalan un hecho inapelable los amigos del hermano de la presidenta han conseguido trabajo en este gobierno ¿qué pasó ahí en ese encuentro? usted lo verá en el reportaje de Alonso Dávila que además pone al descubierto a otro amigo de Nicanor con trabajo en este gobierno si bien se trata ojo de una persona con experiencia en el estado su suerte se multiplicó gracias aparentemente a la mano de Nicanor señor Boluarte un ratito por favor somos de panorama super rápido ¿conoce usted al señor gato bichita? es rapidísimo nomás unos segundos por favor señor Boluarte Nicanor Boluarte a nosotros no nos responde señor Boluarte un ratito por favor somos de panorama el primer hermano de la nación Nicanor no quiere hablar con nosotros sabe de nuestra presencia y nuestra solicitud de respuestas pero acelera el paso y Raudo sube a su vehículo para no contestar es rapidísimo nomás unos segundos por favor señor Boluarte el último jueves fuimos en busca de Nicanor Boluarte Segarra era cerca del mediodía y lo vimos asomarse salió del departamento donde vive se acercó al balcón supervisó que no haya nadie y bajó abrió la puerta acompañado y se dirigió a su vehículo es ahí cuando fuimos a su encuentro por la entrevista tantas veces negada pero no quiso responder señor Boluarte un ratito por favor somos de panorama super rápido conoce usted el señor Galo Vichina es rapidísimo nomás unos segundos por favor señor Boluarte preguntamos a Nicanor Boluarte Segarra por su cercanía a Galo Vichina Linares pero no respondió conoce usted al señor Galo Vichina pero quien es realmente Galo Vichina Linares preste atención video exclusivo esta es la persona por la cual no quiere responder Nicanor panorama accedió a imágenes que revelan un encuentro de dos viejos amigos el hombre de camisa blanca es Nicanor Boluarte Segarra hermano de la presidenta y quien lo acompaña de polo celeste y chompa sobre su espalda es Galo Vichina Linares otro amigo con suerte de Nicanor Boluarte el video fue registrado el 14 de junio del 2023 el lugar el condominio en donde vive el hermanísimo presidencial Galo Vichina es un amigo con suerte y este audio publicado por un semanario lo revela Galo Zafiño siempre se manejó como docente de la uni y tú te lo fuiste armadas y yo lo llevé a Galo a Galo no sé si lo conoce a Galo a Galo a Galo Vichina ese parte es bueno también el audio es una conversación entre Nicanor y la ex asistente de Dina Boluarte Maritza Sánchez Nicanor le cuenta que colocó a su amigo Galo Vichina en un puesto en el estado y tú te lo fuiste armadas y yo lo llevé a Galo a Galo en ese audio él me dice yo no le pregunto él me dice que él lleva al instituto a Carlos a Quiño y que también lleva al instituto a trabajar a Galo él es quien lo dice yo no se lo pregunto Nicanor ubicaba como él mismo lo confiesa a sus allegados en puestos claves y tú te lo fuiste armadas y yo lo llevé a Galo a Galo no sé si lo conoce a Galo Galo ¿qué es? Galo Vichina Galo Vichina ese parte es bueno también en el 2015 logró ubicar a Galo Vichina en un instituto de las fuerzas armadas señor Boluarte un ratito por favor somos de panorama súper rápido ¿conoce usted al señor Galo Vichina? ¿qué poder tenía en ese entonces el señor Nicanor Boluarte para llevar gente a este instituto? entonces yo no conozco el poder que él ha podido tener ahí porque es él quien me comenta el año 2021 en noviembre 26 él me comenta sobre el trabajo en el instituto y que él ha llevado a varias personas señor Galo buenos días ¿qué tal? Galo Vichina niega todo Alonso Dávila de Panorama mucho gusto nos brinda unos minutos por favor quería hablar con usted acerca de su su amistad con el señor Nicanor Boluarte ¿usted es amigo del señor Boluarte? me he ocupado disculpe disculpe estoy en temas personales yo trabajo por mi cuenta y tengo que hacer algunas diligencias gracias lo menciona el señor Boluarte en un audio en todo caso bueno digamos yo tengo una trayectoria en el sector público quizás algo lo hemos conseguido en algunas instituciones nada más pero nada más eso Vichina Linares es un hombre de 57 años y solo dice conocer a Nicanor durante su trayectoria en el sector público pero Panorama revela este encuentro exclusivo el 14 de junio del 2023 el señor Nicanor Boluarte con el señor Galo Vichina ingresan por esta puerta a este condominio en San Borja cruzan toda esta playa de estacionamiento ambos conversando con familiaridad la amistad es evidente siguen caminando y llegan a esta plazuela aquí se sigue grabando digamos el encuentro de ambos amigos los dos amigos Nicanor Boluarte y el señor Galo Vichina caminan por este pasaje llegan a esta rotonda y luego ingresan al edificio en donde vive el señor Nicanor Boluarte ¿Usted se reúne con el señor Boluarte? No, de ninguna manera ¿De ninguna manera? ¿Hace cuánto no lo vea el señor Boluarte? Disculpe, por favor para que quede claro bien eso señor Galo porque es importante aclarar usted me dice que no se reúne con el señor Boluarte señor Galo mire usted me dice que no se reúne con el señor Boluarte pero mire acá lo tengo junto a él ¿Por qué dice que no se reúne con el señor Boluarte cuando sí lo hace? Disculpe Galo Vichina niega rotundamente el encuentro pese a las pruebas nos da a entender que la última vez que vio a Nicanor Boluarte fue cuando coincidieron en un cargo público ¿Hace cuánto ve al señor Boluarte? No, yo no digamos yo no trabajo con el señor Boluarte como les voy a explicar todos mis negocios son personales Entonces ya no ve tiempo al señor Boluarte Por supuesto Por supuesto ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al señor? No sé no sé pues ustedes tendrán que investigar digamos en la trayectoria del señor público pero no no tengo ninguna relación Pero aquí más detalles de la suerte del amigo de Nicanor Boluarte se garra el encuentro que captó en exclusiva Panorama fue exactamente el 14 de junio del año pasado después de ese encuentro coincidentemente Galo Vichina Linares obtuvo órdenes de servicio en diferentes instituciones del estado El 25 de julio es decir un mes después del encuentro de Galo Vichina y Nicanor vuelve al programa de educación básica para todos para la elaboración de informes se le otorgó 21 mil soles un mes después en agosto es contratado en el ministerio de trabajo con una orden de servicio por 8 mil soles En octubre del 2023 Galo Vichina es contratado en la dirección regional de educación de Lima metropolitana una institución vinculada a Nicanor Boluarte ahí se le pagó más de 3 mil 400 soles por un taller de capacitación sobre instrumentos de evaluación por competencias en educación El señor Boluarte nos indica que lo colocó en un puesto de trabajo Solo uno queremos su versión Estoy ocupado discúlpeme por favor pero tengo que hacer Galo Vichina Linares responde pero no aclara ¿A usted lo menciona el señor Boluarte en un audio? Como le digo lo menciona por mi trayectoria ¿Por qué no investigan? Él dice yo lo coloco al señor Galo Un ratito Disculpen me metí en mi trayectoria desde el año 98 en el Ministerio de Educación y estarán las respuestas Nicanor Boluarte por su parte prefiere callar ante nuestras cámaras Señor Boluarte un ratito por favor somos de panorama súper rápido ¿Conoce usted al señor Galo Vichina? Señor Boluarte un amigo más si importa quería hablar con usted acerca de su su amistad con el señor Nicanor Boluarte ¿Usted es amigo del señor Boluarte? Estoy ocupado discúlpenme por favor pero tengo que hacer Este video exclusivo revela que Nicanor Boluarte se reúne en su departamento con personajes que terminan siendo parte de este gobierno personajes que son contratados mediante órdenes de servicio personajes con suerte Señor Boluarte un ratito por favor somos de panorama Nicanor Boluarte no quiere hablar con panorama ¿Conoce usted al señor Galo Vichina? Es rapidísimo nomás unos segundos por favor Señor Boluarte El señor Nicanor Boluarte se moviliza en una lujosa camioneta y parece tener chofer ¿Quién es esa persona que asiste al hermano de la presidenta Dina Boluarte? Bueno si bien Nicanor Boluarte no es funcionario público su situación evidentemente cambió cuando su hermana asumió la presidencia como se dice coloquialmente no es cualquier hijo de vecino pues y lo que demuestran las revelaciones de panorama es que el patrón se repite una y otra vez sus amigos entran por primera vez o vuelven al estado con contratos de miles y miles de soles además para eso por supuesto se necesita que el estado de luz verde con la venia de alguien con poder y es ese poder el que parece emanar de una manera irregular y ese es ese poder el que panorama está investigando vamos a otra historia hace ocho larguísimos años la piscina de la ex alcaldesa Susana Villarán fue denunciada por haberse construido sobre la arena de todos yo misma estuve ahí hace ocho años se denunció porque invadía espacio público pero en ese momento la justicia no actuó no pasó nada sin embargo el último viernes la municipalidad de Lurín decidió hacer cumplir la ley la piscina de Villarán fue demolida junto a la de otros vecinos que se bañaban en impunidad la nota desde nuestro director Marco Vázquez esta es una toma aérea que muestra lo bendecido que es vivir en la playa Arica frente al mar pero a la vez es una imagen que demuestra que las casas avanzaron sobre la arena de todos así mírelo usted las casas terminaban y cercaban la playa cercaban la playa y ponían jardín cercaban la playa ponían jardín y piscina y en esa impunidad contra todos los ciudadanos chapoteaba Susana Villarán en el caso de la señora Villarán la multa asciende a 51 mil soles aproximadamente el que se ha personado como responsable es el señor Álvaro Villarán la impunidad de Susana era bañada por otra impunidad la de su piscina semanas atrás tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación que en la playa Arica se venía ocupando de manera indebida es un espacio público y nosotros como una política de acción intervenimos inmediatamente notificando a 16 vecinos que venían haciendo ocupación de manera indebida de esta zona de recreación de la playa Arica obviamente los vecinos de Susana nunca se olvidarán de ella pero la ley es igual para todos primero las palas mecánicas rompieron cercos de concreto luego un taladro para los vecinos que habían hecho piscinas agua de las piscinas que fue a dar a la arena del mar tal vez nunca falta algún vecino que trae angelitos para evitar lo inevitable hemos sembrado plantas este muro nos protegía de todo lo que son oleajes anómalos este cerco fue construido hace 13 años cuando se construyó el edificio el cerco la piscina todo lo que se ve ahí como espacio recreativo en general muy pocos reclamaron ante la invasión evidente de todos ellos el caso más clamoroso fue el de los Villarán primero la autoridad derribó el cerco de madera Villarán que invadía flagrantemente el espacio público tenía un abierto y falso discurso de respeto a los espacios públicos escúchela recuerden que Lima es la única capital de América Latina que está que tiene mar es un mar que nos pertenece a todos las playas son un espacio público social para el disfrute de todo Lima el clásico doble rasero la familia privatizó en la práctica un pedazo de la playa Arica y ella hacía acuejercicios sobre esa ilegalidad pero según ella no privatiza los espacios públicos pero yo no privatizo los espacios públicos no es broma ella que nadaba en un pedazo de playa privatizada declaraba como eslóganes con el logo de la Muni pero yo no privatizo los espacios las playas son un espacio público social para el disfrute de todo Lima su piscina fue denunciada hace ocho larguísimos años en panorama bueno sáquenlo en panorama como sacan tantas cosas que al final terminan en la fiscalía y se archivan gracias los villarán alquilaban los pisos de esa casa tal vez con ese plus dentro de esos 16 vecinos que fueron notificados está la muy conocida casa de la señora villarán son varios años los que venían siendo ocupados hoy las máquinas vaciaron la piscina como metiendo la cuchara en una sopa que carga el higo eterno de los peajes que sufren millones de limeños que ella nos dejó y que le hicieron obtener a la señora 11 millones de dólares en el caso de la señora Villarán la multa asciende a 51 mil soles aproximadamente el que se ha personado como responsable es el señor Álvaro Villarán la señora solo apareció grabando desde su balcón con vista al mar obviamente ella y sus amigos la creen aún víctima al final de la jornada quedaron claras algunas cosas la piscina impune fue derruida quedó como una sopa espesa de tierra y maleza un esforzado colega pasó a la fama con una sonrisa cajes del oficio que un buen descanso médico alivia y la señora del balcón sigue sin condena ni castigo impunidad que ha perdido piscina pero que se solazará con vista al mar se refuerza un proverbio popular la justicia tarda pero llega señora Villarán vamos a otra historia el último viernes 15 de marzo ocurrió algo en las inmediaciones de la casa de la presidenta Dina Boluarte en el distrito de Surquillo ese día la seguridad de la mandataria fue vulnerada por algunas horas sí lo que oye la seguridad de la mandataria vulnerada por horas y en ese interín se perdió un importante cuaderno de ocurrencias con información reservada del cuerpo de seguridad presidencial qué pasó durante esas horas y qué información contiene ese cuaderno Iván Escudero con los detalles de esta grave situación que ha propiciado que 12 integrantes de la seguridad presidencial sean relevados y sometidos a polígrafo la historia los secretos de la presidenta Dina Boluarte fueron vulnerados el último viernes 15 de marzo algo ocurrió en las inmediaciones de la casa de la presidenta de la república la cotidiana tranquilidad que existe en la zona y la calma de agentes de seguridad del estado se vio alterada ese día mientras la presidenta recorría varios puntos de la capital algo se les fue de las manos a los agentes que están a cargo de su seguridad aquel día la seguridad de Dina Boluarte fue gravemente vulnerada el último viernes 15 de marzo un importante cuaderno de ocurrencias se perdió de la casa de la presidenta Dina Boluarte por varias horas estuvo perdido y fuera de las manos de los agentes que custodian a la mujer más poderosa del país qué pasó en esas horas y qué contiene este cuaderno los detalles esta noche en Panorama lo que usted ve en imágenes es el llamado cuaderno de novedades un registro a mano que tiene el detalle paso a paso y hora a hora de todo lo que pasa al interior y al exterior de la casa de la presidenta el cuaderno es de uso exclusivo de la peregne seguridad presidencial registra con nombres quién sale y quién ingresa a esa casa además del tiempo de permanencia dentro de ella contiene las placas de los vehículos que suelen llegar hasta el lugar más privado de la presidenta e incluso anota los movimientos de la familia presidencial el viernes 15 de marzo pasado increíblemente el cuaderno de ocurrencias con toda esa información se le perdió a la seguridad presidencial mientras la presidenta practicaba a softball toda su información era vulnerada la pelota y nuevamente logra la recepción se le escapa la pelota a la presidenta pero no solo se le escapaba la pelota a la presidenta a sus agentes de seguridad se les escapó su información más reservada a esa hora los agentes de seguridad del estado notaron que algo les faltaba era el famoso cuaderno de novedades en ese momento seguridad del estado activó un protocolo de emergencia cada uno de esos agentes sabían que lo que se había perdido era sumamente reservado para las nueve de la mañana de ese viernes el cuaderno aún no aparecía la información de la pérdida tuvo que ser comunicada al alto mando de la policía la presidenta Dina Boluarte seguía en sus actividades programadas para esa mañana pero en su casa vehículos de seguridad del estado y de unidades especializadas iniciaban acciones de inteligencia para ubicar el famoso cuaderno de novedades su pérdida puede conllevar a exponer información reservada del domicilio y creo que se trata de que se tiene que hacer una investigación muy prolija para ver en qué circunstancias se ha perdido porque un cuaderno así no se puede perder de la noche a la mañana tiene que haber unos responsables o un responsable en ese sentido dos horas después de la pérdida o vulneración sucedió algo más extraño todavía los agentes de seguridad del estado recibieron una comunicación el cuaderno de novedades de la casa presidencial había sido encontrado para las 10 de la mañana de ese mismo día fuentes de panorama señalan que un agente de seguridad asignado a la presidencia del consejo de ministros encuentra el cuaderno en las inmediaciones de la vía expresa paseo de la república segundo intento que hace la presidenta lanza a esa hora la presidenta jugaba volei en el polideportivo de Villa El Salvador aún no era informada que información de su seguridad y la de su familia se había perdido o había sido robada el agente de seguridad de la PCM encontró el famoso cuaderno y lo devolvió a su comando pero los problemas recién habían comenzado inmediatamente se dispuso que todos los agentes involucrados sean identificados inteligencia nacional necesitaba saber dónde y con quiénes había estado ese cuaderno durante dos horas qué contenía qué tan importante puede ser para preparar toda una maniobra de pérdida a quiénes podría interesar saber quién o quiénes llegan a la casa de la presidenta Dina Boluarte la presidenta de la república es la primera funcionaria de la nación y por lo tanto su vida que hace diaria no tiene que ser una vida para que se conozcan todos pero cuando uno es seguridad de una persona tiene que guardar la reserva especialmente lo que y generalmente esto se toma nota en los cuadernos novedades cuando es digamos una visita importante una salida importante una situación sospechosa mucha información que puede tener ahí fuentes consultadas de seguridad del estado nos han señalado que uno de esos continuos visitantes es el hermanísimo de la presidenta el señor Nicanor Boluarte su nombre aparece en varias páginas de ese cuaderno perdido curiosamente Nicanor Boluarte fue registrado en exclusiva por las cámaras de Panorama ingresando a la casa de su hermana algo que nada tendría de extraño de no ser porque actualmente es investigado por presunta intervención en contrataciones del estado algo que Panorama ha venido revelando desde el año pasado señor Nicanor ¿qué tal? ¿cómo está? me dicen que usted visita constantemente a la presidenta señor Nicanor llega siempre a 6 de la mañana este video corresponde al último sábado 23 de marzo los agentes de seguridad que cuidan la casa de la presidenta también cuidan que no le hagan preguntas al hermano Nicanor Boluarte Nicanor Boluarte regresó luego de varios minutos pero ya coordinando por teléfono para que lo esperen con la puerta de la casa de su hermana abierta luego que se ubicó el cuaderno perdido inspectoría de la policía nacional llamó a 12 agentes de seguridad presidencial para que den sus testimonios y pasen la prueba del polígrafo inteligencia sabe que posiblemente la pérdida de ese cuaderno corresponda a un plan perfectamente planificado para hacerse de la información presidencial cuando la presidenta conoció el hecho habría estallado en cólera pues no habría tenido pleno conocimiento de la existencia de este cuaderno de novedades en la puerta de su casa es decir no sabía que los agentes de seguridad del estado registraban todo incluso quienes llegaban cuánto tiempo estaban en su casa y a qué hora se retiraban algo que molestó a la presidenta hay que tener mucho cuidado qué manejo se le ha dado en ese tiempo que se ha perdido los van fotocopiados van a enterarse de información reservada de personas que han llegado a visitar a la presidenta o que han salido o cuál es el movimiento de la presidenta entonces yo creo que ahí se tiene que tomar cosas muy en serio y verificar por qué ha desaparecido ese cuaderno y quiénes son los responsables de ello dice además que su contenido es precisamente lo que lo hace importante su pérdida puede llevar a exponer información reservada del domicilio y creo que se trata de que se tiene que hacer una investigación muy prolija para ver en qué circunstancia se ha perdido porque un cuaderno así no se puede perder de la noche a la mañana tiene que haber unos responsables o un responsable en ese sentido desde el ministerio del interior han confirmado que el cuaderno en efecto se extravió y luego apareció y han confirmado que los agentes de la escolta presidencial están siendo sometidos a la prueba del polígrafo lo cierto es que por orden del comandante general de la policía 12 integrantes de seguridad presidencial han sido relevados de sus puestos ya no cuidan más la casa de la presidenta estos documentos internos obtenidos por Panorama así lo demuestran incluso cuatro de ellos han dejado de ser parte de la seguridad del estado y están a disposición de la región policial Lima una orden que llegó desde el más alto nivel entonces esto es una una situación contraproducente para los peruanos especialmente para el prestigio de los peruanos hay una falla terrible en la seguridad el personal de seguridad del estado tiene que tener conciencia y seguridad una elevada conciencia y seguridad quienes entonces tuvieron acceso por dos horas a información privilegiada existe acaso una copia de todo el contenido de este cuaderno de novedades y de ser así a quien o quienes les interesaría saber los secretos de la presidenta tremenda primicia de nuestro compañero periodista Iván Escudero que ya se encuentra aquí con nosotros en estudios lo que yo quería resaltar es lo siguiente Iván el cuaderno de ocurrencias apareció como tú lo has contado en la nota extrañamente en la vía expresa y luego de varias horas de extraviado aparentemente a estas alturas la presidenta Dina Boluarte puede imaginar lo peor que alguien robó información que era de carácter reservado con malas intenciones sin embargo lo que se sabe hasta hoy también Iván podría desencadenar otro escenario con quienes se reunía la presidenta Dina Boluarte tú tienes una imagen completamente reveladora la visita de Nicanor Boluarte a la casa de la presidenta Dina Boluarte Carla en efecto gracias por el tiempo y lo que hemos presentado es algo grave y tiene que tomarse como tal un hecho grave porque el cuaderno de novedades dado ese nombre por el propio ministerio del interior que se ha perdido no es cualquier cuaderno es el cuaderno que lleva el detalle el minuto a minuto de la vida de la presidenta de la república tal vez en su lugar más privado su casa en Surquillo en ese cuaderno está no solamente la hora en la que su familia sale la hora en la que ella sale a Palacio o regresa de Palacio en ese cuaderno también está quienes llegan a esa casa quienes visitan a la presidenta Dina Boluarte en su casa en días donde no hay agenda presidencial en días donde las cámaras no están encima de ella y sobre todo que vehículos puedan llegar hasta esa casa con que acompañantes además lo que ocurre el viernes 15 de marzo 8 de la mañana es que este cuaderno que es importante decirlo es solamente de uso exclusivo de los agentes de la seguridad presidencial no hablamos de Dinoes no hablamos de SWAT agentes de comisaría que son parte de la seguridad de la casa este cuaderno es exclusivamente de anotación de la seguridad de la presidenta y es ese cuaderno el que se pierde cuando seguridad del estado nota la pérdida de este cuaderno inmediatamente el más alto mando policial toma conocimiento nuestras fuentes han confirmado que para ese momento la información que tenían era que ese cuaderno había sido sustraído de forma digamos preparada con una intención única fotocopiarlo posiblemente para obtener toda la información que te he mencionado claro ha sido alrededor de dos, tres horas en las que el cuaderno estuvo extraviado y de pronto aparece tirado en la vía pública en la vía expresa hoy el premier Gustavo Adrián se ha referido a ese cuaderno bueno lo hemos escuchado hablar de diversos temas en este mensaje por temas coyunturales pero ha dicho nos extraña de sobremanera la pérdida del cuaderno es decir que ellos están pensando en teorías conspiranoicas se podría decir que alguien conspirativas que alguien le robó el cuaderno a la presidenta para llevarse información secreta así es y es que si era información de absoluta reserva es más esta información le permite incluso a los agentes de seguridad tener el detalle de la preparación ante posibles atentados que puedan ocurrir en casa de la presidenta y lo que sabemos por fuentes consultadas es de que la presidenta Dina Boluarte no tenía pleno conocimiento de la existencia de este cuaderno es decir la presidenta no sabía hasta el viernes 15 de marzo que existía un cuaderno que registraba a detalle todo lo que pasaba en su casa quienes llegaban con quienes se reunía a qué hora salían la presidenta no tenía conocimiento pleno de ello y es por eso que cuando ella se entera ordena acciones inmediatas los 12 efectivos de inteligencia de seguridad del estado tenemos en mano nuestras resoluciones porque todo lo hemos corroborado fueron sometidos a pruebas de polígrafo para los expertos exgenerales consultados esta prueba es obviamente una de las herramientas que tiene inteligencia de la policía para someter a agentes que ellos piensen han sido parte de un plan donde obviamente se intenta perjudicar en este caso ahorita todos son sospechosos así es ya de hecho estos 12 agentes han sido separados de la división de seguridad presidencial incluso tenemos una resolución donde cuatro de ellos han sido puestos ya a disposición de la región policial lima pero el que la presidenta no haya conocido a plenitud que un cuaderno como tal existía es grave y mucho más grave es lo que hemos revelado hoy en panorama que este cuaderno se perdió pero luego apareció es decir se perdió por unas horas y luego lo encuentran nuevamente algo totalmente extraño y grave ¿cómo se encuentra el cuaderno? porque esa historia no termina de cerrar ¿no? desaparece como hemos visto en las imágenes los propios agentes de seguridad presidencial llevan el cuaderno en la mano es decir el cuaderno está ahí ¿no? entre ellos de pronto ya no está alguien se da cuenta digamos da el campanazo de alerta y al cabo de unas horas aparece tirado de la vía pública ¿quién lo encuentra y cómo encuentran este cuaderno? es un dato importante Carla porque 8 de la mañana como recordamos se pierde el cuaderno de ocurrencias cuaderno de novedades ocurren varios hechos 9 de la mañana ya inspectoría de la policía determina acciones inmediatas a las 10 de la mañana una llamada telefónica al alto mando policial informa que el cuaderno había sido ubicado ¿dónde? en la vía expresa Paseo de la República además en inmediaciones que recordemos que la vía expresa es una de las rutas que se utiliza para llegar hasta el domicilio de la presidenta Dina Boluarte ¿quién lo encuentra? nuestras fuentes con las cuales hemos conversado nos habla de que un agente de seguridad de la presidencia del consejo de ministros es quien encuentra el cuaderno y da aviso al alto mando policial de que el cuaderno se encontraba el cuaderno fue llevado a inspectoría de la policía se mantuvo allí por varios días en tanto duraron los procedimientos y luego el cuaderno fue devuelto finalmente la fuente incluso comenta que ya la presidenta pidió ver el cuaderno y ver que contenía el mismo tenemos un documento en pantalla ¿qué dice este documento? ¿por qué es importante? Sí es básicamente un oficio que se envía por parte del general Raúl Arnaldo Silva Olivero que es el director de recursos humanos de la policía cuyo asunto dice pone a disposición a efectivos policiales por motivo que se indica este documento está fechado el 20 de marzo es decir hace pocos días nada más y lo que tiene contiene el documento es la confirmación de que todos los agentes involucrados en el hecho los agentes de seguridad del estado fueron dice da el nombre de los agentes y señala quienes prestaban servicios en la división de seguridad presidencial los mismos que por disposición del señor general de la policía comandante general de la PNP pasarán a prestar servicios en la región policial algo solo cortito eso ya de por sí también no es regular lo que nos comentan nuestras fuentes es que que un comandante general ordene sobre agentes de la división ya de por sí habla de lo grave del hecho ocurrido el viernes 15 de marzo se entiende la sorpresa que ha manifestado el premier y digamos también la sorpresa que tuvo la presidenta Boloarte cuando se enteró que había un cuaderno que registraba los ingresos y salidas de su casa pero ahora que puede haber pasado con ese cuaderno lo fotocopiaron se llevaron algunas páginas lo grabaron ¿qué tuvo pasar? la información que tenemos es que el cuaderno ha sido entregado con páginas completas maltrecho sí nuestra fuente señala que el cuaderno estaba en condiciones maltrechas tal vez por la condición en la que lo encontraron pero lo que sí es importante señalar es que la presidenta pidió finalmente saber qué contenía y aquí las preguntas que Panorama ha planteado es lo siguiente quienes llegaban y que habría impulsado a que se genere toda una situación para sustraer este cuaderno de novedades y luego devolverlo es decir alguien tiene tal vez información valiosa que sabe que en ese cuaderno existe y la presidenta posiblemente al saber que también ella tiene información y al saber que está esa información puesta en un cuaderno es que generó en su momento que ella se altere de forma sobrenormal la furia de la presidenta Dina Boluarte por esta fuga de información muchísimas gracias Iván por haber estado con nosotros es una noticia en desarrollo seguramente habrá reacciones a raíz de este reportaje en calidad de primicia presentado esta noche en Panorama hacemos una pausa y regresamos con más no se vayan en el kilómetro 97 de la Panamericana Sur a solo dos cuadras del bulevar de Asia encontramos una historia que mantiene en vilo a 80 propietarios del condominio Resort Asia Soleil sus departamentos con finos acabados y piscina de lujo en los que invirtieron todos sus ahorros ya no les pertenece y están a punto de rematarse por su parte el empresario constructor detrás de este problema da la cara por primera vez y nos dice lo que no les dijo a sus clientes la historia la cuenta Renzo Santana con el grito de aquí no nos vamos los vecinos del condominio Asia Soleil en el kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur denuncian ser víctimas de estafa no nos vamos dicen que los departamentos en los que invirtieron los ahorros de su vida no les pertenecen y que el remate de estos inmuebles es inminente es inminente Grupo Inmobiliario siempre salía la propaganda este constructores Anderson y mi esposo me decía mira Asia Soleil porque no vamos un día redescubre Asia ven y vive tu propio resort con la experiencia y el respaldo de Anderson Grupo Inmobiliario el proyecto se vio en el Yokey Plaza es un proyecto que lo vendía Revolución en aquel entonces y nosotros le cancelamos ahí todo nosotros no sacamos ni crédito hipotecario ni nada pagamos al contado Ricardo Anderson director ejecutivo de Anderson Grupo Inmobiliario mi esposo conocía al señor Anderson en el gimnasio no sabe usted cuánto me arrepiento Asia Soleil está solo una hora de Lima en este condominio pueden encontrar un duplex que son tipo penthouse Asia Soleil tenía de todo ascensores salas de juegos piscinas e incluso una hipoteca millonaria que por años se mantuvo oculta a estos vecinos que compraron el sueño del condominio resort a solo tres cuadras del boulevard de Asia y que hoy los lleva a gritar a viva voz que son víctimas de una gran estafa los lleva a movilizarse por los 80 departamentos con orden judicial de remate los lleva al filo de la desesperación al mismo borde de la piscina en la que celebraron con la inauguración de Asia Soleil el 2015 la fiesta en la que brindaron por el hombre al que hoy no pueden ni ver y mucho menos confiar Ricardo Anderson Anderson Belli Anderson Belli va a caer también le ha pagado al señor Ricardo Anderson y nos hemos dado con la ingrata noticia de que él ha estado hipotecando estos los departamentos y los terrenos lo ha pasado de una empresa a otra para evadir a la justicia la partida registrada dice bueno hay una deuda de 19 millones de dólares que no es mía no es nuestra que dé la cara y que pague su deuda y no tiene por qué pagar con nuestro departamento que ya no tiene nada que ver acá y el tantas veces mentado Ricardo Anderson el empresario constructor de Asia Soleil plantó cara para este reportaje ¿se lo dijo usted a los propietarios? no no se lo dije no se lo dije porque queríamos manejarlo en la mayor tranquilidad para evitar preocupaciones y cuestiones mayores evitar preocupaciones como que le van a rematar sus inmuebles no se lo van a rematar no se lo van a rematar eso no va a suceder porque ya existe un proceso de inundidad de alto jurídico me metió más problemas por tratar de resolver un problema de manera de repente no tan convencional y lo decimos las cuatro volvamos al inicio antes del eclipse hipotecario que cierne sobre Asia Soleil cuatro torres ochenta predios y según la partida registral que sigue teniendo a nueve años de su inauguración un solo propietario Anderson Grupo Inmobiliario nuestra misión es cumplir con los requerimientos y necesidades de nuestros clientes le pedíamos como todos que nos diera la declaración de fábrica el levantamiento de la hipoteca y él nos decía mire llegaba esta partida me la han observado en la municipalidad siempre nos iban postergando 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 y la verdad que también nosotros como propietarios creíamos en el señor ha hecho lo que ha querido no puso las mamparas tuve que yo ponerlas porque estaban sin mamparas y todo eso yo pensaba que era la administración o el gerente pero la cosa es que todo venía por el señor Anderson él no quería gastar ni un real acá el sueño de Asia Soleil fue planeado por la extinta constructora Revolutions Perú al principio fue un ambicioso proyecto de 24 torres en un área de 22 mil metros cuadrados frente a la bahía de Asia pero Revolutions quebró y la constructora de Anderson Valley absorbió Asia Soleil con una primera hipoteca de 3 millones de dólares el 2016 así llegó la primera andanada de vecinos como los Zabat y Bedoya quienes demuestran con cheques que ya cancelaron el total de su dúplex pagamos al contado 130 mil dólares y obviamente no es una persona fiable nosotros también queremos que esto se haga público ¿por qué? porque sabemos que él tiene otros proyectos todavía tiene proyectos de prestación y esa gente va a ser estafada definitivamente en este horizonte ingresa el otro inversionista la cooperativa de ahorro y crédito San Francisco de Huánuco con el dinero de los ahorristas huanuqueños se terminó de construir Asia Soleil si su dinero está entrampado aquí frente al mar de Asia hablamos de una hipoteca de 5 millones de dólares con esa inyección llegó el segundo grupo de compradores el 2017 todo parecía dentro de lo normal ya varios propietarios habían comprado con el préstamo de esa cooperativa yo al señor Ricardo Anderson y su constructora no le debemos ningún centavo y este mes es la cuota 75 o sea vamos más del 60% de pago ¿usted sigue pagando la cooperativa? seguimos pagando ni siquiera los retrasos en la regularización de sus predios hizo sombra a sus veranos en Asia pese a desperfectos en el ascensor a la corrosión de los acabados y otras fallas de mantenimiento en estos flats de 75 metros cuadrados y duplex estas familias fueron felices aunque solo fuera un par de veranos hasta el eclipse del 2019 cuando Asia Soleil vuelve a ser hipotecada ahora por 9 millones 10 mil dólares según consta en documentos la deuda es transferida a la ejecutora y supervisora RIP SAC dirigida por Roby Reyes Tello un hombre investigado por el presunto delito de lavado de activos y otros en el emblemático caso de corrupción Rodolfo Orellana Rengifo era un monto de 3 millones que obviamente se vendía cada departamento y se iba a subsanar como dice él subsanaba todo y estaba libre de hipotecas y todo para poderlo subir a registro público pero no fue así nunca nos dijo que lo volvió a hipotecar y que lo volvió a hipotecar un vecino por casualidad se enteró de que habían estado llegando las notificaciones de estas hipotecas que nosotros no sabíamos y ahí nos enteramos que había más hipotecas y habían estado dando notificaciones a la recepción de cada puerta y este administrador no nos las hizo llegar a ninguno de los 80 propietarios el administrador con el señor Anderson habían escondido las notificaciones con las cuales nosotros nos podíamos defender ahora estamos a merced del remate ya no podemos hacer nada la tercería la jueza a todos nos ha denegado esta es el acta de conciliación clave aquí se lee que el 12 de junio de 2019 Ricardo Anderson Belli a nombre de Asia Soleil reconoce que le debe a RIP SAC 9 millones 100 mil dólares y esta es la tan esperada explicación que le debe él a sus clientes usted reconoce este documento de esta acta sí que está mi firma esto se está iniciando un proceso de nulidad ya esto se ha pido una nulidad de esta acta porque en realidad acá se sumaron mensualmente las cuotas pactadas como si fuese la deuda acá está con interés y todo y eso no es la deuda pero la deuda realmente son 6 millones de dólares como es que salta de 5 millones a 9 millones y usted lo firma como le digo estamos pidiendo la nulidad de este documento como están pidiendo una nulidad desde cuando a través de un de un proceso judicial desde hace cuando no lo vamos a ingresar ah lo van a ingresar pero este documento es del 2019 señor Anderson seguramente pasándose en el asiento de las partidas registrales los propietarios de Asia Soleil aseguran que adeudan 3 millones de dólares a la extinta Revolutions Perú otros 6 millones de dólares a la empresa R&P hipoteca además que antes correspondía a la cooperativa San Francisco de Guano y también otra deuda de más de 6 millones de dólares a la ya liquidada Presta Perú haciendo un monto total de más de 19 millones de dólares al ser consultado a Anderson por estas cifras las negó categóricamente ¿Cómo es que R&P que es la empresa con la que se firma ese mismo año lo demanda ejecutar? Bueno tanto la cooperativa como nosotros fuimos sorprendidos engañados por esta empresa R&P ¿no? esto está judicializado por la empresa R&P el señor Roby Reyes que fue el gerente y su abogado juicio de Morales ¿Dónde está Roby Reyes? Muerto murió por el COVID en realidad la deuda no supera los 6 millones de dólares usted reconoce entonces que a usted lo estafaron a mí a nosotros y a la cooperativa ¿y quién estafó a los propietarios de Aza Soleil? nosotros estamos haciendo todo lo que está todo para que ellos no sean estafados ellos no sean estafados ellos van a tener sus propiedades dañadas tardará un poquito sí va a tardar un poquito pero porque es el proceso este de entulianco jurídico es un proceso de conocimiento que tiene distancias ¿no? pero que ya ya está próximo a salirlo de la primera instancia lo cierto es que en el juzgado civil sede mala se ha declarado nulo e improcedente los recursos de apelación y queja presentado es más ordenan que se cumpla lo ejecutoriado es decir que se remate hacia Aza Soleil ¿van a rematar hacia Aza Soleil? no lo van a rematar ¿por qué está tan seguro? porque la razón no se asiste estos señores no han pagado un centavo y no le han pagado un centavo a la cooperativa sería súper fraudulento tenía que estar comprometido el Poder Judicial en esto para que eso se dé ¿no? pero hay un tercer grupo de propietarios que se declaró en rebeldía que dejó de pagar los 500 soles del mantenimiento y también las cuotas a la cooperativa guanuqueña ¿pero quién quitó ese estuvo? por órdenes del señor Anderson ¿por qué lo hizo? porque él dice que yo no le pago mantenimiento y efectivamente yo no pago últimos meses mantenimiento porque él ha ocultado la información que vino acá y yo no me puedo defender hoy hacia Soleil el sueño de la casa de verano de estas familias es un ocaso hipotecario con vista al mar una trama bastante compleja que esperamos se resuelva en favor de los propietarios pero a todas luces parece que no será así lamentablemente nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Panorama queremos compartir brevemente una información importante según la OMS en el mundo existen 7000 enfermedades llamadas raras hay miles de peruanos que las padecen pero en nuestro país solamente hay un listado de 546 consideradas mañana lunes 25 de marzo el MinSA cierra la recepción de opiniones de parte de las asociaciones de peruanos que las padecen para hacer el reglamento de la nueva ley pero lo importante aquí es que se actualice el listado incluyendo por ejemplo a la distrofia muscular de Duchenne una enfermedad que ataca el sistema motriz de niños y varones y las otras que hagan falta para que una enfermedad rara tenga cobertura de tratamiento y medicamentos idóneos por parte del sistema de salud pública del Perú debe estar registrada y actualizada eso es lo que queríamos decir pero además compartir una noticia muy feliz para Panorama y los llamados Panorámicos que somos todos los que trabajamos en este gran programa YouTube nos ha premiado con esta placa de oro por haber alcanzado el millón de seguidores en esta importante red social esta placa representa mucho trabajo esfuerzo y compromiso del equipo ahora ahora mismo estamos compartiendo una foto del equipo que todas las semanas ustedes no saben deja la piel en la calle por traer las primicias las exclusivas que cada domingo compartimos con ustedes ahora mismo seguramente somos muchos más ya hemos superado el millón de seguidores en YouTube pero seguiremos bregando para seguir creciendo en esta comunidad muchísimas gracias y de esta manera felices nos despedimos hasta el próximo domingo que tenga muy buenas noches